¿Qué pasa gente? Estamos aquí con un nuevo video por el canal, yo soy Jerez Mich y bueno la verdad es que yo tenía muchas ganas de decir esta frase ¿Qué pasa? Que por bastantes pendientes no había tenido tiempo o oportunidad de grabar un videito y mucho menos de editarlo, así es que eso El día de hoy vamos a estar jugando unas partidas pero vamos a estar ganando en supervivencia sin utilizar las manos Así es, lo acaban de escuchar, ahora se ha explicado, pasamos a la pantalla principal del juego, así que bueno Ya nos encontramos aquí, tenemos a Max, no sé por qué tenemos a Max, ¿Qué haces en mi cuenta Max? Y vamos a estar también discutiendo otras cosas como lo del concurso de dibujo, que no se me ha olvidado Probablemente lo habrá este fin de semana, pues para quien todavía no sepa de este asunto Vamos a estar realizando una competencia de dibujos entre todas las personas que formamos parte de esta comunidad Que muchas gracias, ya somos casi 15 mil, entonces eso Y todos los datos, o no los datos, pero las reglas las voy a estar publicando seguramente en la comunidad mañana O sea, este fin de semana y va a estar durando alrededor de una semana, semana y media aproximadamente En cuanto al juego, nos compramos recientemente el pase Teníamos 159 gemas, agarré estas 10 gemitas Y 169, le di a Brol Pass y bueno, básicamente gastamos las 169 Para poder desbloquear todas las recompensas como podrán ver aquí en pantalla Que llevamos en la marca número 9 Pero ahorita lo importante, reclamamos a la princesa Shelly A la Shelly Sienta Shelly Sienta, es Shelly Sienta O sea, nadie me va a negar, o sea, hasta ahí tiene las zapatillas Nadie me va a negar que es Shelly Sienta ¿Nos la vamos a poner? Sí señores, porque si ya tenemos su skin normal Su skin del 2017, si no me equivoco Ahora tenemos la skin de Shelly Princesa Rebende Entonces, pues sí, ahí trae sus zapatillas de un lado Yo no sé por qué me recuerda a una princesa No sé si ustedes también sepan a lo que me estoy refiriendo Y como yo mencioné, no va a ser un estreno normal No vamos a estar simplemente probando la skin y ya O sea, sería algo muy aburrido porque pues ya la estamos presenciando Pero va a ser justamente lo que les estoy explicando Así que manos libres, que por cierto, acá tenemos un pez esqueleto volando Lo acabo de poner Y allá hay otro que es un gato banana Pero ahora sí, vamos a estar utilizando los super pies Como ya lo hemos hecho en otros videos Que por cierto, si no has visto Te recomiendo que vayas a ver este video En donde estamos jugando Brawl Stars mientras patinamos Puedes ir y checarlo Y mientras, ahora sí le vamos a dar con este Así que, directamente play Todo este tiempo no había podido jugar mucho Y pues vamos a ver que sale No, pegues Y además, ni siquiera es supervivencia Hay que aclararlo Es zona caliente Hot sun Si no me equivoco Entonces, o punto No, punto caliente no es de aquí Aquí es hot sun Entonces hay que tener mucho cuidado Porque en cualquier momento nos pueden estar liando bastante Entonces, ya estamos aquí en el primer círculo, señores No alcanzo a detectar Qué es lo que lanza Shady O sea, si alguien Bueno, luego lo veré Pero veo que sus palas son distintas Pero no son precisamente algo Algo como, no sé O sea, supongamos Unas bolas de nieve Como las de Gale O otra cosa así O sea, no Creo que lanza bolitas de fuego O serán mini bolitas No sé, no sé Pero sí decirles que esto está muy complicado Y que ahorita el equipo me ha echado la mano bastante De hecho, ya ni me puedo mover, eh No me puedo A ver, vamos Que se podría ganar Se podría ganar Pero hay que tener mucho cuidado Le tronamos aquí a Bo La verdad es que, o sea Shelly es un personaje sencillo Y aunque lo tengamos en rango 20 con... ¿Cuántas? Sí, rango 20 20 con 8 No, ganamos 8 trofeos Bueno 508 copas De todas maneras es algo sencillo Porque pues es el personaje que te dan al inicio del juego Entonces, no creo que habría ningún problema En ganar partidas en supervivencia Como podrán ver Ya ganamos una en Godzone De hecho fue la primera Y vamos a intentar otra Yo creo que me voy a meter aquí a Showdown Eh... Duo, no Solo Primero solo Porque es a lo que veníamos Tal vez después estemos probando igual Otro mapa Que por cierto Yo... A mí me gustó Esta temporada, eh Se los comento de antemano Yo las disfruté Eh... La Brawl Talk También el hecho de que sea como medieval La temática Entonces para mí está muy muy cool Y aunque Ash no es para mí De mis personajes favoritos Y todavía no los desbloqueamos Eh... Su skin de Ninja Ash Creo que le sube bastante Entonces pues Justo por eso es que dije No, si este pase Si es necesario tenerlo Con respecto a Clash Quest ¿Por qué no he subido Clash Quest? Tal vez las personas se preguntarán, ¿no? Si es por lo que principalmente Pudieran estar aquí Bueno Realmente Clash Quest No lo hemos subido Por un motivo Ya acabamos Todas las islas Ya tenemos casi todo amaxeado Realmente sería Como un poco innecesario Ahorita subir Gameplay de Clash Quest Y en cuanto a las novedades De la actualización Como ya he comentado En videos anteriores Y otras cosas Pues no han dicho nada Entonces Realmente ahorita Está como detenido Por así decirlo No sé de dónde agarramos Las cuatro gemas Pero bueno Seguimos moviéndonos Y dándole Entonces Justo eso Es lo que pasa Entonces Vamos a esperar A que salga La próxima Actu Uy Que me están dando aquí ¡Auch! 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 ¡Derrota! 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 Y es por eso Nada más Es la única razón En cuanto a Everday Seguramente pronto Habrá otro gameplay más O sea Porque vamos a estar Aterrando todos los juegos Entonces Gameplay de Everday Y otro Que ese sí No forma parte De los que se conocen Comúnmente Como Brawl Stars Clash O sea Tanto Royale O Clans Y los demás Pero eso Más adelantito Tal vez en dos días O no sé exactamente cuándo Entonces sí Seguimos esperando Que la pantalla cargue No recuerdo En qué puesto Quedamos la vez pasada Pero ahorita El intento es Otra vez Ir a primero Yo sé que Chelly Sienta Nos va a dejar A ver Por favor Con cuidado Y luego también Un asunto Que ustedes no No lo están viendo Pero sí es Complejo Es que los pies Tapan al personaje Sus ataques Y todo Y además Además Luego se puede caer El iPad O mover aquí las cosas O sea La verdad Si es toda una cosa Estar jugando aquí Con los pies Nos movemos con cuidado Vamos Chelly Disparamos aquí Entonces eso De Clash Mini Probablemente pronto Tengamos el Goblin En un minuto O más información De otras cosas Porque si Clash Clash Mini En particular Luego si anda Diciendo Activamos Gadget Si se puede Gadget Si Otras cosas Ahí lo gastamos Lo desperdiciamos ahí Uy Uy Creo que eso sirvió bastante No sé si Chelly Fue bufeada O qué Pero la noto Más potente Bueno La notaba ¿No? Porque pues ya me destrozó Vi Vaya 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 Y aparte Aparte En su pose de derrota Le gruñe El arma O sea Ustedes lo vieron Entonces Eso está Muy curioso Pero muy padre Como que Como que sí gustan Y que la incluyen De manera gratuita Digo Sé que es Chelly Pero oye Es como O sea No es igual que Pam Que la verdad Está cargando Con un dragón Más poderoso Con la jaula atrás Pero igual Cuenta como Con una pistola Disfrazada ¿No? Porque al final de cuentas El dragón que carga Pam No es como tal Un Uy Aquí con el Darry La que tenés mucho cuidado No es un dragón Simplemente pues Es la pistola Disfrazada Pero mucho mejor Que esta O sea Esta la verdad Está hecha como Como de último momento Así de que Chelly dijo en plan Uy Todo el mundo anda Modo medieval ¿Qué le ponemos A nuestra pistola? Pues vamos a decorarla Aquí en la casita Con lo que encontremos Que está bien Oye Recicló Pero Pam Por ejemplo Yo creo que se mandó A hacer el discurso A algún lado Porque Lo tiene Nice Entonces es eso Y Si les comentaba de eso ¿Qué otro juego? Por ejemplo Uy Ah Cuidado Uy la Pam No No era Pam Mira es tú Creo eh Estoy Ya ni siquiera veo Lo que hago Ok 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 Yo dije que se quedaba Primero Se sigue intentando Una más Ahí vimos como le pegó Con el Le pegó A su arma A ver Ahora si Modo serio Gente Vamos a darle Vamos a darle Ok Primera caja Vamos a intentar agarrarla Sería muy bien De poco no me fío Porque aunque no tiene Nada de ataque Y pudiera Mostronarnoslo Se cura Entonces Y de Byron Byron también me da Me da miedito Byron eh Byron me da miedito Ahorita Dimos Tres tiros A la nada Uy A ver ahí va Ahí va Ya casi la caja Ya casi la caja No por favor No Byron por favor No me des Ouch Y me dio eh Pero afortunadamente La habilidad estelar Es la que nos puede estar salvando En estas partidas Me voy a guardar aquí Me voy a acomodar un poco A relajar tantito Si se mueve un poco La cámara Aún esta tan estabilizada Unas disculpas Pero lo que sucede Es eso Que luego movemos aquí En donde estamos jugando Y se mueve también la cámara Bro Creo que ya va a ser Bufiado Le damos Uy 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 Que buena No Me tragué Toda la La Dynamite Toda su bomba Me la tragué Uy No por favor Dynamite Por favor Oigan Quiero ver de verdad Que dispare esta Shelly O sea Me intriga muchísimo Saber que disparar Pero también me intriga Que Que no me den Así que con cuidado Nos vamos a estar moviendo Vamos 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 Uy Dynamite Dynamite Oye Pero aparte Es Es Dynamite Sin skin Dynamite Sin skin No Nos dio ahí Pero habilidad estelar Nos curamos Seguimos moviéndonos Cuidado con Ems Cuidado con Ems Ya nada más Quedan 5 Pero el Dinamiguel Nos puede estar Causando bastante Conflicto Hay que aprovechar Que le dieron ahí A la PAM Yo creo que La pudiéramos derrotar Pero es que su torreta Es muy fuerte Y ya la plantó Ok ok Se intenta Se intenta Se intenta A ver Otro Dinamiguel Y ese siento Que si está más potente Aparte tiene skin Entonces No me fío Como que todo el mundo Me quiere Ay no No juegas Tercer lugar Tercer lugar Esto tiene que ser Una broma Una broma Y luego aparte Están haciendo ahí Equipo Lo estoy viendo O sea No puede ser No puede ser O sea Si sé Pero es que Estoy triste Estoy decepcionado Que los pies No dejen hacer Absolutamente Nada Nadita De nada Vamos por favor Ya ahí está Caja Ahí está Tick Con cuidado Con Tick Tick también La puede liar No nos vamos a dejar Tocar Ni por una De sus De sus Minas Vamos a seguir avanzando Mucho cuidado Que aquí Va a haber alguien Entonces Disparamos Es que Como quedan Ocho brawlers Puede haber Un brawler En cualquier lado O sea Por ejemplo Aquí Search Surgy 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 la puede liar Surgy Nos la puede estar Complicando Toda la partida Entonces De una vez Si lo pudiéramos Tronar No Bueno O sea Tronar No ya Ya Estamos tronados No es que Vean eso O sea Se me traba aquí Como que No tengo mucha movilidad Con los pies Oigan Oigan Y si juego Con el Con el Talón O sea He estado jugando Con los dedos Pero creo que No es tan mala idea Eh O sea El talón Es más fácil Y los botones Los tengo grandes Entonces Tal vez así A ver Oye Si Como que Con el talón Más Más sencillo Más sencillo Bueno Eso es lo que yo creo Eh No me hagan mucho caso No Como que se mueve A todos lados Surgy Quiere Quiere hacer Team Pero No Le dejamos Nos movemos Tranquilamente Cuidado ahí Con Spike Disparamos Por favor Ay por favor Ay por favor Ay ayuda Dos gemas Con cuidado Agarramos aquí Gadget Gadget Vamos Ahí está Activamos Gadget Ahora espero No fallarlo Cuidado con Edgar Mucho cuidado Con Edgar Nos puede saltar No es que Ese Edgar Van a ver Que se va a llevar La partida Yo creo que Edgar Termina ganando Yo creo que Edgar Termina ganando Es que ya Ni veo Lo que estoy haciendo O sea Estoy lejos Del dispositivo Aunque parezca Que no En la cámara Lo estoy Ay cuidado Con el Max A ver Aquí 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 No Me quería acercar Más Para ponerle La ulti Pero No dejó No dejó A ver De que quedamos Primero Pasó Pero en Hotzone En Sonita Caliente Y En lo que viene Siendo Supervivencia Un segundo lugar Creo que no está Nada mal Porque No había entrenado Con mis pies Últimamente Juego Brawl Stars Siempre con los pies No no es cierto No no es cierto Pero Pero si no había Practicado antes O sea Llegué Me puse a grabar Y así es como salió Entonces No lo sé Espero que les hayan Dado este video Y si no es así O lo consideraron Un poco extraño Igual coméntame Aquí abajo Fue una cosa Que estuvo Muy fuera del ordinario Y Entendible Si Lo disfrutaste Pues te invito A que lo hagas En tu casa No olvides Esperar un me gusta Y nos estaremos Viendo En Un Próximo Video Sobre Sobre Actualizaciones O Novedades O Slick Picks O algo más interesante Así que Hasta la próxima